Bienvenidos hermanos a la comunidad de exorcistas carismáticos, el día de hoy iniciamos la novena al arcángel san rafael, les invitamos a que se suscriban al canal, activen la campanita de notificaciones, sigan nuestras redes sociales haciendo clic en la descripción del vídeo, continuamos novena al arcángel san rafael, por la señal de la santa cruz, de nuestros enemigos, líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén acto de constricción señor mío jesucristo dios y hombre verdadero creador y redentor mío por ser vos quien sois y porque os amo sobre todas las cosas me pesa en el alma haberos ofendido propongo firmemente nunca más pecar apartarme de las ocasiones de ofenderte confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta ofrezco señor mi vida obras y trabajos en satisfacción de mis pecados y así como te lo suplico así confío en tu bondad y misericordia infinita me los perdonaréis por tu preciosísima sangre y me daréis gracia para enmendarme y perseverar en vuestro santo servicio hasta el fin de mi vida amén oración para todos los días glorioso arcángel san rafael sagrado príncipe de los siete que asisten al trono supremo del mismo dios si es para gloria de su majestad divina y para honra de vuestra alteza que yo consiga lo que deseo y pido en esta novena alcánzame esta gracia del señor y si no enderezad mi petición y pedid a dios aquello que más conviene para mayor gloria suya vida salud y provecho de mi alma amén oración del día primero dios padre y señor de los ángeles a los cuales encomendáis la guarda de los hombres yo te ofrezco los merecimientos de estos soberanos espíritus y los de vuestro arcángel san rafael que siendo de los supremos bajo a ser guía guarda y compañero de aquel piadoso joven tobías librándole en los caminos de los peligros del cuerpo y el alma le suplico padre que me conceda la guarda guía y protección de este santo arcángel y la gracia que pido en esta novena a mayor honra y gloria vuestra amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase señor su voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos señor de todo mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase señor su voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos señor de todo mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase señor su voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos señor de todo mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén oración a san rafael santísimo príncipe de la gloria y poderoso arcángel san rafael grande en los dones de la gracia grande en el ardor de la caridad grande en el resplandor de la sabiduría grande en la piedad con los hombres grande en el poder contra los demonios grande en la dignidad grandísimo en la humildad medicina de dios médico de la salud príncipe de los médicos prefecto de las curaciones salud de los enfermos luz de los ciegos gozo de los afligidos custodio de los caminantes guía de los peregrinos protector de la virtud celador de la gloria de dios ensalzador de la limosna del ayuno y de la oración te ruego piadosísimo príncipe por aquella caridad con que acompañaste a tobías hermoso guardándolo de muchos peligros librándole a él y azar a su esposa de aquel cruel demonio asmodeo sanando al anciano tobit de la enfermedad que padecía en sus ojos y llenándole su casa y familia de muchos bienes me asistas en las enfermedades me acompañes en los caminos y me defiendas del demonio y de la torpeza para que viviendo castamente en esta vida merezca ver la luz de dios eterna también suplico me concedas lo que pido en esta novena si es para mayor gloria de dios y bien de mi alma amén en este momento hermanos vamos a ponerle pausa al vídeo para que ustedes escriban ahí en los comentarios las peticiones y nosotros estaremos orando por cada una de ellas oración a la santísima virgen maría o maría santísima madre de nuestro señor jesucristo reina de cielos y la tierra templo vivo y sagrario del espíritu santo medicina de la medicina señora porque sin ti no hay medicamento que sane tu virtud madre es el alma de los remedios postrado a tus pies sin mérito alguno interpongo los del arcángel san rafael para pedirte el remedio de todas las necesidades de nuestra santa madre iglesia la conversión de los pecadores el alivio y descanso de las almas del purgatorio pido sagrada reina que alcances de tu amado hijo jesús la exaltación de su santísimo nombre en todo el mundo la salud espiritual de todas las almas la paz y el amor entre todos los hermanos protección de todos tus hijos consagrados fidelidad a los mandamientos de la ley de dios con el poder del santo rosario sean extirpadas todas las herejías y la ruina del soberbio príncipe de las tinieblas amén gozos príncipe tan poderoso en la patria celestial líbranos de todo mal arcángel rafael glorioso nos miras con rostro afable en todas las necesidades usas de tus piedades con un amor admirable de este mundo miserable sácanos con fin gozosos líbranos de todo mal arcángel rafael glorioso medicina de los dolientes guía y defensor de los caminantes abogado y protector de los esposos oración final oración final arcángel san rafael porque todo es sanado a través de tu mediación te entrego mi mente mi alma mi cuerpo y a mis seres queridos para que con tu ayuda siempre conservemos esta gran dicha y nunca nos veamos atormentados por las acciones del mal ni de la enfermedad amén en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén un saludo muy especial para cada uno de ustedes damos las gracias a todas aquellas personas que ya forman parte de nuestra comunidad de exorcistas carismáticos y hacemos una invitación a todos aquellos que no se han suscrito al canal debajo del video encontrarán un botón rojo en el cual pueden suscribirse es totalmente gratis y en la parte derecha por favor activen la campanita para que así cada uno de los videos que vamos alzando diariamente sea reflejado en las notificaciones también solicitamos que nos colaboren con un me gusta en cada uno de los videos para así poder llegar a más personas y en los comentarios pueden dejar todas sus intenciones y nosotros iremos orando por cada una de ellas iniciamos en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén yo confieso ante dios padre todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento palabra obra y omisión por mi culpa por mi culpa por mi gran culpa por eso ruego a santa maría siempre virgen a los ángeles a los santos y a ustedes hermanos que intercedáis por mí ante dios nuestro señor amén en el nombre poderoso de nuestro señor jesucristo invocamos su preciosa sangre para que empiece a fluir en nuestro pasado presente futuro anhelos sueños proyectos todo lo que nosotros representamos para nuestro padre que esta preciosa sangre fluya sobre el techo piso puertas ventanas paredes aire que respiramos cuerpos corporales y espirituales sobre las salas comedor cocina baño patio terraza cuartos objetos electrodomésticos sobre cada uno de los pisos de nuestra casa que vaya fluyendo de la planta de los pies a la corona de la cabeza de la mano derecha a la mano izquierda de la espalda al pecho que esta preciosa sangre esté presente en cada una de nuestras oraciones para que así cada una de nuestras intenciones lleguen directamente a dios padre por intercesión de nuestra madre la santísima virgen maría que así sea lo declaramos y lo ordenamos en nombre en patria y en nombre en filio en nombre en espíritu santi amén vamos a profesar nuestra fe con el credo de los apóstoles vamos a consagrarnos a nuestra madre la santísima virgen maría oh señora mía oh madre mía yo me entrego del todo a ti y en prueba de mi filial afecto te consagro desde este día mis ojos mis oídos mi lengua mi corazón en una palabra todo mi ser ya que soy todo tuyo oh madre de bondad protégeme y defiéndeme como hijo y posesión tuya amén bendita sea tu pureza y eternamente lo sea pues todo un dios se recrea en tan graciosa belleza a ti celestial princesa virgen sagrada maría yo te ofrezco en este día alma vida y corazón mírame con compasión no me dejes madre mía y en la hora de mi agonía sé tú mi salvación amén por favor vamos a colocar el vídeo un momento en pausa y en los comentarios dejamos todas nuestras intenciones para así poder ir orando por cada una de ellas este santo rosario también lo ofrecemos por todas las almas de los niños que han sido abortados y estaban en la oscuridad por las almas del purgatorio especialmente por todos nuestros familiares conocidos todas las almas que están allí quien no tienen quien ore por ellos por todas las almas que hayan atado y consagrados a cada uno de nosotros y a nuestras familias también por todas las almas errantes que se encuentren en cualquier rincón de esta casa para que se abran las puertas del cielo desciendan ángeles rompan esas cadenas y grilletes que los están atando sean purificados en su mente y su corazón con la preciosa sangre de nuestro señor jesucristo y vayan a la presencia de dios padre todas las almas que dios así desee que así sea amén el día de hoy vamos a contemplar los misterios luminosos el primer misterio luminoso que vamos a contemplar es el bautismo de nuestro señor jesucristo en el río jordán padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén ave maría purísima sin pecado concebida oh mi buen jesús perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas especialmente a las más necesitadas de vuestra infinita misericordia amén maría es madre de gracia madre de misericordia en la vida y en la muerte amparanos o gran señora nuestra amén segundo misterio de luz la autorrevelación de jesús en las bodas de cana padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén ave maría purísima sin pecado concebida oh mi buen jesús perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas y socorra especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia amén maría madre de gracia y de misericordia en la vida y en la muerte amparanos o gran señora amén el tercer misterio luminoso que vamos a contemplar es el anuncio del reino de dios invitando a la conversión padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén Ave María Purísima Sin pecado concebida Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de vuestra infinita misericordia. Amén María es Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, oh Gran Señora nuestra. Amén Cuarto Misterio de Luz La Transfiguración Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén Ave María Purísima Sin pecado concebida Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, y socorra especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén María, Madre de gracia y de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, oh gran Señora. Amén El quinto y último misterio luminoso que vamos a contemplar es la institución de la Eucaristía Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén Ave María Purísima Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de vuestra infinita misericordia, amén María es madre de gracia, madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, oh gran Señora nuestra, amén Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas Ea pues, Señora ahogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús Fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo, amén San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra las perversidades y acechanzas del demonio Reprímele Dios, pedimos suplicantes, y tú, oh príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás Y a todos los espíritus malignos, que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas, amén San Benito, protector poderoso de cuantos están en apuros Mírame agobiado bajo la carga grave de mi sufrimiento, mientras me confío plenamente en tu intercesión poderosa Aboga por mí en mis apuros grandes, consigue la liberación de esta desgracia Y dame valor para soportar este calvario, según la voluntad de Dios y para mi salvación, amén Cruz Santipadre Benedicti, Cruz del Santo Padre Benito Cruz Sacra sin mi luz, la Santa Cruz sea mi luz Non Draco sin mi dus, no sea el demonio mi guía Va de retro, Sataná, apártate, Satanás Nunco ensuade mi vana, no me sugieras cosas vanas Sub malacua elivas Pues lo que tú brindas es maldad Ixi venena vivas Bebe tú mismo de tu veneno Amén Vamos a ofrecer un Padre Nuestro por los nueve coros angélicos Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno Amén Ángel de mi guarda, mi dulce compañía No me desampares ni de noche ni de día Hasta que me pongas en paz y alegría con todos los santos Jesús, José y María Con Dios me acuesto, con Dios me levanto Y la Virgen me cubre con su santo manto Amén Recibimos la bendición grande del cielo En nombre del Padre y el Filio y el Espíritu Santo Amén